Andalo pues mi gente, vamos a hacer unas palomitas caseras Aquí en estos momentos, ya estoy, 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 estoy alistando el guatequeo Y no le eches sal a la, a la, a la densa Bueno, le tengo que poner poca sal al aceite, para las palomitas Porque esta tiene que estar el aceite bien caliente Pues vamos a hacer unas palomitas, mi raza, ahorita Mira, empezamos, dice Un chingladazo, todas, 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 se mueve, todas, todas, todas Y en cuanto empiecen a brincar, no te vas a quemar Bueno, así la voy a poner para que no te quemes Ahí estamos haciendo las palomitas Y van a empezar ahorita a brincar, empezando a brincar una Empiezan a brincar las demás heras Si se ve, ahí están empezando a brincar Pum, 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 pum Mira, ahí va, ahí va, poco a poco Están empezando a brincar las palomations Y así la voy a tapar para que no quiero para ella Siempre se tiene que estar moviendo esta cosa Así Ahí está la brincadera de palomitas Ya huele rico a palomitas Ya huele rico a palomitas Mira, 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 cómo va creciendo ¡Ay! ¡Ay, no te caen las palomas! Palomas, ¿qué andan? Mira, mira, se están cayendo las palomas, Dios mío ¿Ya ven? ¿Ya ven? ¿Cómo se hacen las palomas, mi gente? Ahí, mira, eh, eh Hay que tenerle la medida exacta a esta cosa Mmm, cosita Te como Bueno, ahí está ¿Vieron los que se cayeron ahí? Bueno, no van a caber ¿Esto va a ser a la bolsa, mi hijo? ¿Aca? ¿En la silla? La amarilla Porque se quema Están calientes Tengo que dejar que se imprime, hijo Échalos ahí Por así Abre la bolsa esa Ya Abre la bolsa Lo malo de arriba Porque las de arriba están bien No se quema, no se quema ¡UH! 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 ¡Cosita! ¿No sabías si se quedan pegados? No Y ya sé Es una mujer No ¿Mira? ¿Mira? Todavía hay crudas No, 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 no hay crudas Las crudas se quedan aquí Esas no me las llevo ¿Para qué llevo crudas? Así Mira Palomitas Hechas en casa Mira, mira las que me sobraron Son como unas 15 palomitas 20, 30, máximo 30 Pero La mayoría salió Al 100 Al 100 Ahí está Mira Ahora sí, José, ahí está La bolsa Juga porque nos vamos Nos vamos Mira Un 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 Le corto Así es, mi raza Palomitas Palomitas Comprense su kilo de maíz de palomita y les sale más barato Mira Mira la bolsota que hice Porque de eso de andar comprando esas palomitas al micro como que no Ya Te ahorras más Pero hay muchos que no, que no le saben el truco de cómo hacer palomitas Pues ahí que enséñense por favor, eh Enséñense Vámonos pues Ya Hasta la buena gente Ahí estuvo Las palomitas Las palomitas Aquí Al 100 Ok Ahí estamos mi raza Ok Cuídense Chau chau PESCAU Cuarta re, mi amor PESCAU